El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, se reunirá con el premier Juan Jiménez para exigir se cumpla con los plazos de la elaboración del estudio de balance hídrico del proyecto Majes Iguas II. Además exigirá que se ejecute la represa de Cibayo. Tengo absolutamente derecho y nadie puede impedirme hacer uso de ese derecho y por supuesto que estamos a la espera de propuestas técnicas para evitar que se pierdan estas enormes cantidades de agua sin que nadie las utilice. Con esta frase el presidente regional Juan Manuel Guillén puso claro a todos sus detractores que se mantiene su propuesta de hacer realidad la construcción de la represa de Cibayo como proyecto adicional a la represa de Angostura con el fin de evitar que el recurso hídrico se desperdicie. Nosotros hemos propuesto, yo insisto en esa propuesta y nadie, nadie puede negarme el derecho que tengo de hacer la propuesta. Hemos propuesto que se haga el estudio técnico en relación a Cibayo para darle seguridad hídrica al proyecto integral de Majes Iguas, incluyendo la primera y la segunda etapa, las dos etapas. Y adicionalmente para que impidamos o evitemos que entre 600 y 1.000 millones de metros cúbicos de agua anualmente se pierdan. La autoridad regional sobre este pedido se reunirá este miércoles 19 de septiembre con el presidente del Consejo de Ministros para continuar gestionando la ejecución de Angostura y exigir que en seis meses se culmine el estudio de balance hídrico en la cuenca del río Apurímac. Angostura para la segunda etapa tendría anualmente más o menos 350 millones de metros cúbicos. Considerando que la segunda etapa requiere 530 millones, habría un déficit de más o menos 180 millones de metros cúbicos. Pero hay que tener en cuenta que de esos 350 metros de Angostura hay 80 que debemos darle a Cusco como caudal ecológico. De tal manera que realmente desde Angostura hacia Majes Iguas estaríamos hablando de unos 270 millones de metros cúbicos. Y lo que hace falta en recurso hídrico para Majes Iguas II será compensado con la represa Cibayo. El presidente regional afirma que el proyecto será beneficioso para Majes I y II. Guillén Benevides llegó de Lima al finalizar la sesión ordinaria del Consejo Regional luego de sostener reuniones para garantizar el carácter antisísmico del Puente Chilina y nuevamente regresará a la capital para reunirse con el Premier de la República sobre el proyecto Majes Iguas II.